Yo soy Irma Te van a lastimar No dudes en cerrar Esa maldita puerta Que ahora es una celda, una prisión Déjame, vas a ver, llego hasta el cielo Mírame, óyeme, hasta en el viento Siénteme, soy un huracán Buscaré, buscaré todos mis sueños Donde estés, estoy muy bien, yo vuelo lejos Siéntelo, es una mutación Que soy yo quien me cae loquito Pero no existes más Estoy lista para pasar la página Y tú Tú sabes Yo soy Irma El huracán No dudes en cerrar Esa maldita puerta Que ahora es una celda, una prisión Déjame, vas a ver, llego hasta el cielo Mírame, óyeme, hasta en el viento Soy un huracán Buscaré, buscaré todos mis sueños Donde estés, estoy muy bien, yo vuelo lejos Siéntelo, es una mutación Déjame, vas a ver, llego hasta el cielo Mírame, óyeme, hasta en el viento Soy un huracán Soy un huracán Buscaré, buscaré todos mis sueños Donde estés, estoy muy bien, yo vuelo lejos Siéntelo, es una mutación